Ricky Martin reparece con un drástico cambio en su rostro El icónico boricua recientemente comenzó su gira musical junto a dos famosos cantantes incluso impresionó a los fans con sus declaraciones pero al parecer esto no fue lo único que llamó la atención siendo que hubo cientos de comentarios y memes sobre su cambio físico ante los comentarios hubo quienes aseguraron que la intervención a la que fue sometido fue muy drástica pues increíblemente para mal se ve algo hinchado de la cara lo cual podría impedirle expresarse adecuadamente pues sus músculos faciales se veían algo tensos sin embargo la crítica no acabó ahí ya que también lo llegaron a comparar con el actor Mickey Rourke al cual le encontraban un enorme parecido dándole cuerda a que los memes empezaran a alzarse sin embargo así como hubo un lado burlesco salieron a la luz quienes defendían al artista comentando que no se le veía nada raro sino que era culpa de las cámaras de mala calidad ya que al compararlo en otras tomas de ese mismo día no se le notaba nada extraño nada no 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 ¡Gracias!